Yo, pues estaba mi hermano Joaquín, que es pastor también allá, y entonces ya tenía rato yo de quererlo invitar a que viniera y enseñar algunos de los himnos que el Señor le ha dado, tiene un montón, muy lindos, muy lindos. Pero hay uno específicamente que yo quiero que la congregación en pleno lo aprenda. Lo vamos a cantar, y le pido a los hermanos de la alabanza antes de que se me olvide que todos los que dirijan hasta que el pueblo pues lo aprenda y lo hagamos nuestro, lo canten por lo menos una vez, ¿verdad? Para que se vaya permeando ahí en nuestro espíritu, en nuestra alma, porque declara una gran verdad, una gran verdad. Yo quisiera que lo cantáramos. Uy, no te pones al teclado y lo cantas. No sé si eso causa algún problemía o cómo prefieres. ¿Sí? Entonces, entrarle, pero tendrían que poner un pedestal, ¿verdad? O le detienen el mic. Sí, 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 lo cantaron, sí, lo, lo oímos, sí, bueno, está bien. Entonces, adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Este es un cantao que parece encantar los cantares, pero un poquito de historia. ¿Qué pasó? ¿Cómo te lo dio el Señor? ¿Qué fue lo que sucedió? Se siente como que fuera un grito que sale de lo más profundo del corazón, como un anhelo. Exactamente, hace tiempo, en un momento de intimidad con el Señor en mi casa, en un lugar aparte donde tengo un piano, en mi computadora para estudiar, y en mis momentos de ensayo, simplemente ese día comencé a adorar al Señor y comencé a fluir en la adoración, cantar el capítulo 1, y entonces comencé a escribirlo, así de sencillo. No fue como algunos escritores dicen, pasé tantos tiempos escribiéndolo, sino que fue una inspiración del Espíritu que sucedió así en un instante. A mí me gusta mucho el canto, y pues el hermano Joaquín, el hermano Salomón, su esposa, son muy bienvenidos acá, pero la realidad es que por este canto les dije que venían. Así es. Pero, cantémoslo en el nombre de Jesús, y óiganlo, y apréndalo, y va a decir que venimos siempre. Atráeme en voz de ti, córranos juntos al dulce hogar. En tu morada quiero habitar y adorarte en ti, mi vida. Atráeme en voz de ti, Corramos juntos al dulce hogar. En tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Oh, si él me besará, con besos de su boca, porque mejores que el vino son tus amores. Con razón te amas, con razón te amas, la toncelia. Tu nombre es como un duendo agradable. El rey me ha metido en su reclamar. Nos alegra, nos alegraremos, y nos gozaremos. Con razón te amas, la toncelia. Tu nombre es como un duendo agradable. ¿Qué le parece si lo aprendemos todos? Aleluya. Tiene la letra los hermanos allá en las... Incluso si pueden hacer un... Incluso si pueden hacer un...